Rojo 2 a 0 y es parcial, 16.30 el superclásico River Boca, Boca River, a las 20.30 Atlético Rafaela San Martín. El día lunes, All Boys Estudiantes 19.20, Arsenal Nubles 21.30 horas. Cuando apareció la academia, ya en el campo de juego, ya está en el círculo central, ya están allí los 11 dispuestos para enfrentar a los Andes por Gustavo Torres. Vamos rápidamente a otra información y vamos al turismo. El día de julio, teléfono 03462 1553 5085, Hidráulica, Teodelina de Daniel Ramanzín. Y allí están vestidos de rojo y blanco, los 11 dispuestos para esta tarde por el director técnico Carlos Villar. Teléfono 1557 8504, la casa de la electricidad de Hernán Gorocito. Bien, rodeado de hinchas de River, estoy aquí que seguramente van a salir disparados hacia sus hogares cuando termine el partido de Racing, ¿no? Porque cuatro y media es el horario de inicio del clásico que siempre se va de inicio de este partido. Collado que da la orden, ya la tocó. Cabeise, ya le pega. La pelota viene al área, arriba se va a levantar Mus, la sacó a medias. Va a venir el tiro de esquina, pasadito. Está habilitado Gallego, entró al área, a ver, va por un lado, por el otro. Cerca del punto del penal, la pelota viene pasada. Que va con Gallego, y va Gallego, y va Gallego. Muy bien al capitán Tito Ávila, que va jugando con Quiroga y arrancó Quiroga. Después de ser el primero, está, le pegó. Gol. 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 Gol de Racing, apareció Agustín, apareció el cuco de todos los defensores, apareció Quiroga para poner el partido. En 12 minutos, arriba, 1 a 0 de la Academia. Saca la pelota otra vez, para Quiroga, le va a quedar Ávila, le va a pegar Tito. Saca el centro, por atrás va Quiroga, arriba. Este es Los Andes, y otra vez. Paso para que la tenga Carrizo, va a sacar el centro, Carrizo se arrebaló, Cuñofri, le va a quedar a Quiroga, a ver qué hace el cuco. Corocito, no llegaba el flaco, le queda Morelos. Corocito que la va a bajar, la va a poner dentro del área, le va al flaco, la tiene. Primera, la tiene Moyano y va sacando el centro otra vez. Y la viene devolviendo Greco, y la va a tomar otra vez el jugador Cisterna. La tiene día a día, Cisterna la pierde con Moyano, Moyano juega para Valle. Este le va a que estrepe la cancha Cisterna y levanta la cabeza. Quiere jugar con Gallego, pero ya cortaba el flaco Corocito. Y otro pelotazo que viene a buscar la Valle, la maneja Valle. La tiene Valle, levanta la cabeza, nadie se la acerca. Va por un lado, va por el otro, Valle juega con Quiroga. Quiroga la toca hacia atrás para Moyano, Moyano que levanta la cabeza. Viene el pelotazo para Cabrera, y va Cabrera, y va el teto, y va el teto. La dominó y está el segundo, está, 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 está. Gol, 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 Gol de la academia. El Gabi, el Gabi, el Gabi, que no había aparecido. Apareció el Gabi y puso el partido ahora 2 a 0. Dejó correr Valle, por eso cayó Quiroga en posición adelantada. Allá la tiene una vez más Emiliano Escalice. Escalice que juega para Hugo, para Darío Cisterna. Y Cisterna va otra vez para Dulcich. Dulcich que mete la pelota adentro y de cabeza sacaba el balón. Una vez más Laporte le va quedando Dulcich y le va a pegar Dulcich desviado totalmente. Y saque desde el arco que corresponde para la academia. Y lo mejor que le podía pasar a esto es que termine el primer tiempo. 2 a 0 gana Racing. Nos vamos a vender por dos y venimos...